Todos ustedes saben que hemos acompañado en estos tiempos tan importantes en nuestro país y ha sido una fuerza de inteligencia, de sabiduría, de serenidad para todo el cuerpo diplomático. Independientemente de la religión de cada uno, este es un país que respeta todas las religiones e incluso respeta a los que no tendrán ninguna religión. Como vemos, cada vez el mundo, cada día, se acerca más a una crisis de valores, más a una crisis de principios. No es una cuestión del Salvador, es una cuestión del mundo. De hecho, pudiéramos decir que en el Salvador no pasa tanto como pasa en otras partes del mundo. Y creo que es importante que a medida el mundo va hacia esas crisis, todos nosotros nos acerquemos más a Dios, de la manera que cada quien quiera hacerlo. Gracias.